Me tengo que escapar, me tengo que escapar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mira! ¡Uy! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Ay, qué bueno y divertido está! ¡Ay, quiero el agüita! ¡El agüita está muy sabroso! Bueno, voy a... ¡Aaah! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Ya nací! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué gordito estoy mi colita! ¡No tengo colita! ¡Mamá! ¡Árame! ¡Árame! ¡Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos, un! ¡Ay! ¡Qué masajito tengo! ¡Está muy sabrosa la pasta! ¡Mamá! 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 ¡Ay! ¡No sé, Mecho! ¡No, no, mejor no! ¡Bueno, sí! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no acabemos! ¡No sé cómo nos metieron en esta canasta! ¡Ya me voy! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Zum, zum, zum! ¡Suscríbete!